La historia de Funter en El Salvador se remonta a 37 años, cuando en 1982 se crea la Fundación Teletón Pro Rehabilitación, como una institución sin fines de lucro. Grandes ganas de servir al prójimo, al prójimo más necesitado. Es una ONG sin fines de lucro. Nadie de la directiva recibe ningún ingreso. Todo es trabajo voluntario. Estábamos en tiempo de guerra. Las personas con discapacidad estaban invisibilizadas y con necesidades de ayuda. Con experiencias de Chile y Panamá, se organiza la primera Teletón en El Salvador y fue todo un éxito. La primera Teletón se llevó a cabo en el Teatro Presidente. Recogimos en aquella época un millón y medio de colones. Fue un éxito, un éxito en todo sentido. La población se unió, la meta se logró porque la meta era un millón, la sobrepasamos. Esto le dio esperanza a cientos de personas con discapacidad y a sus familias. Se crean centros de rehabilitación en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, que después pasan a ser administrados por el ISRI. En eso fue lo más útil que hizo, en darle esperanza al pueblo de que había una institución que podía ayudar a rehabilitar. Con lo recaudado en las Teletones siguientes, se construyeron los actuales y modernos centros de rehabilitación integral, ubicados en Merliot, Sonsonate y San Vicente, con servicios especializados al usuario. Terapia física, ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, escuela de padres, evaluaciones psicométricas, entre otros, como tecnología de punta, como nuestro laboratorio de marcha y movimiento, la piscina climatizada que tenemos también, y el cuarto de simulación multisensorial, entre otras tecnologías que también se tienen para poder tener una cartera de servicios amplia para poder atender a las personas que nos visitan. Estos centros de rehabilitación biopsicosocial son los más modernos y calificados en la región. Hemos logrado ser uno de los centros de rehabilitación referentes en América Latina. Tenemos varios reconocimientos por los equipos y por los servicios que brindamos, que son de primera calidad. La demanda de atención continúa, al igual que las necesidades. Los centros de rehabilitación integral de Funter y su personal siempre están abiertos para ayudar a las personas con discapacidad física en El Salvador. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.